Y para la chica, ICC, Rocío Guzmán, con amor Para Luis González, WKG Para que todos se moran del Vigia Con el grupo, ICC, ICC, ICC Arturo, el famosísimo Príncipe Y las Estrellas del Éxito Te morí otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Te enamoré otra vez ¿Y qué nos vuelvo a hacer? Tú le he visto sentido a mi vida Báilala, mi loquito Spike Y las Estrellas del Éxito Con el grupo, ICC, ICC, ICC